Cambiaría todo por estar contigo Cambiaría todo hasta el mar pacífico Y las desgracias de los continentes Es mi desgracia porque no estás presente Cambiaría todo si fueras mi agua Si fueras la fuerza que empuja mi mente Tú revolucionas mi alma Si estás conmigo seré mejor humano Seré mejor creyente Cambiaría todo si fueras mi agua Si fueras la fuerza que empuja mi mente Cambiaría todo por estar contigo Y por cambiar yo cambiaría El día de mi muerte El día, el día de mi muerte Yo cambiaría todo Todo por estar contigo Yo cambiaría todo Todo por estar contigo Y es que tú Yo cambiaría todo Yo cambiaría todo Solo por estar contigo Yo cambiaría todo Todo por estar contigo Lo cambiaría todo Lo cambiaría todo Lo cambiaría todo Todo por estar contigo Todo por estar contigo Por estar contigo Lo cambiaría todo Todo por estar contigo Y es que tú Revolucionas mi alma Todo por estar contigo Lo cambiaría todo Todo por estar contigo Todo por estar contigo Todo por estar contigo Lo cambiaría todo Para estar contigo Lo cambiaría todo Lo cambiaría todo Yo por estar contigo